Hemos logrado mucho durante el año 2018 porque nos habíamos propuesto hacer la secretaría que gracias a Dios la tenemos bastante completa, nos falta un poquito de amueblamiento que si Dios quiere también en este año 2019 vamos a tratar de amueblarla donde ahí también funciona una pequeña biblioteca con libros que tenemos y algunos que no han donado En el año 2018 hemos hecho viajes con los asociados y algunos que no son asociados que han querido participar en nuestras excursiones Hemos hecho cenas que nos van dejando a un pequeño beneficio y con eso nosotros podemos seguir manteniendo lo que es esta institución que se va haciendo cada día más grande Sí, exacto, sí, sí, sí Tratamos con los beneficios de ir completando cosas que van faltando Hemos adquirido algunos elementos para la cocina Y bueno, estamos también proyectando una pequeña gruta al frente de nuestra institución que también es para que nos siga bendiciendo y que prosperemos en esta vida Exactamente, exactamente Por lo menos unos días salud Seguro, una institución que bueno, seguramente como todas las instituciones uno quiere que haya gente que acompañe, que venga a colaborar porque es la manera en que se siguen sosteniendo las instituciones, ¿no? Ya lo creo En este caso en particular, por ahí cuentan con gente para trabajar Están necesitando que se sumen algunas otras personas, abuelos que tengan ganas de poder trabajar Sí, ya lo creo Que se sumen Que se sumen Que se sumen, que hace falta Además de la organización y de los proyectos, yo siempre que venimos a las cenas a cubrir los eventos vemos también las ganas que tienen ustedes, cómo se divierten Eso también es parte de lo institucional, ¿no? Sí, seguro Seguro, seguro Sí, Mari, un poco hablamos de esto también, ¿no? De poder sumar hermanos Sí, la verdad que haría falta un poco más de hablar de algunas más jóvenes que los que estamos No es que los que estamos viejitos no servimos más Pero ya nos va a costar un poquito más el esfuerzo Entonces, si contaríamos con algunos miembros más que quieran O asociados que quieran unirse a nosotros para trabajar en la cena Y traernos ideas también Que a veces es bueno recibir ideas de afuera para poder proyectar y que esta institución siga creciendo Exacto, ¿ustedes han recibido el año pasado subsidios, aportes, ayudas económicas para los diferentes proyectos? Bueno, nosotros, a donde nos abocamos a pedir a veces un poco de ayuda económica Es a nuestra municipalidad Que realmente siempre colabora con nosotros Siempre colabora Y si pedimos para que ayudamos, para que nos corten algo, para que vengan a hacer algunas cosas Siempre están también presentes Así que nosotros agradecemos Agradecemos al señor Intendente A la población de San Carlos Y a la zona Porque nosotros tenemos una influencia de la zona que viene a nuestras fiestas O sea que tenemos muchos de Matilde, de Gessler, de San Carlos Norte, de San Carlos Sur Santa Clara Fran, San Jerónimo Y han venido de Santo Tomé Gente que le ha gustado Y nos dicen que cuando hacemos ciertas fiestas Le mandemos la invitación Entonces por ahí nosotros la ponemos en el Facebook O hacemos la propaganda por la radio Cosa que llegue a la gente Y bueno, de esa manera Juntamos siempre un humedito para tener lindo nuestras fiestas Exacto ¿Sigues sosteniendo lo que es la cuota societaria Con la gente que por ahí quiera colaborar? Sí ¿Cuántos socios tienen hoy por hoy? Mira, la verdad que tendría que hacer un nuevo censo Porque el año pasado han fallecido varios abuelitos Y algunos que han renunciado porque ya no vienen por la edad O porque están enfermos y ya no pueden asistir Y entonces se han dejado Así que justamente ahora estábamos por hacer una pequeña reunión Y vamos a tratar eso de Si hacíamos un relevamiento Y invitar después a la población Aquellos que quieran ser socios Exacto ¿Tienen algún evento programado para ahora Para estos meses de enero y febrero? Bueno, hoy vamos a... Mañana tenemos que atender nosotros A un cumpleaños de una persona de 80 años Y para el 1 de febrero... No, el 2 El 2 de febrero Vamos a hacer nuestra cena bailable Para todos los que quieran participar Bien, bueno, ese es el beneficio que también ustedes tienen De los eventos que van realizando Y alquileres Exacto Sobre todo alquileres Y también este salón tiene unas dimensiones muy importantes Sabemos que durante el año las escuelas han venido Eventos diferentes, charlas que han tenido Sí Hemos estado para las fiestas de fin de año De los jardines Del Colegio Corazón de Jesús En secundaria Y le han gustado porque tiene lindo el escenario Amplio que es donde pueden ver Y bueno, tratamos de que Brindarle a la población también algún beneficio Y bueno, tratamos de que